En Cali ya fue aprobada la vacunación contra el COVID-19 para migrantes censados que se encuentran reportados al Ministerio de Salud, pues se aplicará el biológico en los megacentros de vacunación a más de 8.000 migrantes no regularizados, así lo anunció la Secretaría de Salud, Mijerlandi Torres. Si ya nos aprobaron la vacunación de la población migrante no regularizada, la población que ha sido censada y registrada a través de unas plataformas y unos sistemas de información, vamos a estar vacunando los diferentes megacentros, vamos a estar vacunando en Cosmocentro, también en el centro comercial La Estación y vamos a desarrollar jornadas en la terminal para vacunar a la población migrante, es decir, ya toda nuestra población, toda la población que está aquí en la ciudad de Cali puede acceder al biológico. Igualmente deberán acercarse con la documentación que los identifica para poder recibir la dosis de la vacuna COVID-19 que ya está disponible en la ciudad. En la ciudad de Cali tenemos alrededor de 8.500 personas migrantes censadas, las cuales hemos reportado al ministerio y de esta manera que nos aprobaran la vacunación en este grupo poblacional. Quiero mencionar que las personas que estén en la ciudad de Cali con pasaporte, con cédula de ciudadanía de extranjería o cualquier documento pueden acercarse a los puntos que vamos a tener dispuestos de vacunación. Recordemos que dentro de las acciones que se están haciendo en Cali es agilizar el proceso de vacunación en los próximos días y las EPS cumplan con las metas de aplicación diaria, pues en el último trimestre del año en Cali se realizarán eventos presenciales.